Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 13 de septiembre saludamos a Karen Y esta serenata va de parte de Cristian Nieto que te ama y te aprecia con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil Primera Clase Linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la viaja del bautismo ¡ paramiladas por los milseñores! Y la viento creciendo cómo Y a la luz del día nos vio Levántate de mañana Mira bien y amaré el Señor Sí, señores, el abrazo que se sienta para nuestro verdadero día de hoy Bueno, esta será toda de parte de Cristian Un minuto que tiene mucha gracia con todo el corazón Y de todas las personas que se encuentran aquí Así que vamos, como ni lo estás ¡Feliz cumpleaños feliz! Hay que las vuelva cumpliendo Hay que sigas cumpliendo hasta el año siempre Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga 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 las palabras de nuestra humanidad, tranquila, se encuentra, entonces seguimos de más bonitas de la iglesia de Juan de Dios, solitario. En las palabras de la iglesia de Juan de Dios, solitario. En las palabras de la iglesia de Juan de Dios, solitario. En las palabras de Juan de Dios, solitario. En las palabras de Juan de Dios, solitario. En las palabras de Juan de Dios, solitario. Te amaré toda la vida. ¡Suscríbete! Si de veras te quiero, ya te adoré, olvidaré que no puedo, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré. Me olvidaré que no puedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si de veras te quiero, ya te adoré. Olvidaré que no puedo, ya te adoré. Olvidaré que no puedo, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te adoré. Olvidaré que no puedo, ya te adoré. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Yo por eso me enamoré Siento la panza Voy adentro a tu cerebro En tu pelo tengo lleno El lleno en tus brazos se caeró Del sombre en tus ojos tengo luz La luna y en tus labios la voz El mar en tu boca hay un panal El viernes en tu aliento escucho Y ya tu voz por tus ojos se moja Por tus brazos y tu pelo Por tus mil lágrimas sigo Me muero ¡Y este bonito! En tu persona Tu eres todo lo que haré Y por eso me enamoré Siento apartar Voy adentro de corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca yo panal De piel es el caliente escucho ir a Tu voz muere en tus ojos y tu boca De tus brazos y tu pelo De tus lágrimas y voz Me muero ¿Qué es lo que ha pasado? 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 Si es la vida El duro morré en mi soledad Ya no puedo resistir El día que me cautivó Su forma de ser Si fue que suena petizó Ya no me preocupes Estoy feliz entre sus brazos Es que es una realidad Y si fue que suena petizó Estoy feliz entre sus brazos Y si fue que suena petizó Y si fue que suena petizó Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado Que me ha colpado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado Y estoy como un niño Y estoy como un niño Y me voy a volver Contento y feliz No puedo evitarlo Quiero olvidarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Que Dios me ha mandado Que Dios me ha mandado Y me voy a volver 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 No puedo evitarlo Y quiero olvidarlo Y quiero olvidarlo Que hermoso cariño Que Dios me ha mandado No más para mí Y me voy a volver Bueno, y vamos con las palabras del caballero, el hizo no un chiquillo, si es verdad. Bueno, buenos días para todos, pues nada, gracias por estar acá, y quería decirte que feliz cumpleaños de tu vida, que sigas cumpliendo mucho, pero mucho más, que te amo mucho, siempre te voy a amar, y eso es para ti. Sí, señores, ay, pero tenía una niña, es para que me saquen a hablar, y eso es para que me saquen a hablar, y eso es para que me saquen a hablar. Sí, señores. A fase de la fuerza, y a nivel más populares, que toute la fuerza es un 석ar, y más alta, y eso es para que me saquen a hablar. Te venimos a brindar tus amigos y parientes Hoy cumples un año más, te venimos a cantar la canción de Capi Belén Aunque los radios del sol termine, la verdad siempre te sonría Por los años que vas a cumplir, te harán que los años de vida Todos vamos a alzar nuestras copas, brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir, cuando estén raticando las doce Al mirar tus lindos ojos y mirar tus lindos abiertos Ay, Chabela Hombre, ¿cuál es Chabela? No Es Chabela, vamos a ver Ay, mi padre Y al mirar que no me quiere, al mirar que me da presente Ay, mi padre Ay, mi padre, mi padre Es el hombre que te llevo Bueno, damas y caballeros, soy Rey, señor Y creo que le merece mucha atención al zapateo mexicano que vamos a hacer con todo el amor Y espero que te gusten muchísimo Un, dos, tres, marchi Primera clase Con el debido respeto de los presentes, vamos por esta parte Un, dos, tres, marchi Bueno, caballeros, le invitamos de este ladito, por favor, que pase Usted va a ser otro mariachi más Le va a agarrar la cintura al caballero y va a bailar con él Le tiene que entregar la bebida al caballero Porque le toca bailar con él Venga para acá Van a hacer lo mismo que nosotros Agárrenme la cintura fuerte Y nos vamos Un, dos, tres, va Se venga la fiesta Esta noche va a ver En el regalo de la bicera Porque voy a dar ser lucha, ser lucha, ser lucha Esta noche de ser lucha, ser lucha Vengan, se dicen Vikings Lava, lava, lava Uy, yo soy el super mignero ¡A la vaci Yo soy el super mignero! ¡Ay, favor, favor! Ahora de la parte de adelante mirándole los ojos aliro Si va a hacer lo mismo que nosotros ¡Van hacer lo mismo que nosotros! Un, dos, tres, marchi ¡ вспomachen suGHWFU! ¡Para baje el perro! ¡Hay toras, ihrer В?! Que lo vaya del drafón Que lo vaya del caú Que lo vaya del un caú Y luego baji del caú ¡N트를甦 Со pura! Y en mis días en mis noches, sube de dormir y me despierto, que mis sueños te condenan y te digo, hey, hey, hey. Eso vamos, que todavía nos termina. Y en mis días en mis noches, sube de dormir y me despierto, que mis sueños te condenan y te digo, hey, 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 hey. Bueno Karen, te invitamos a que te vayas a tomar la foto con el mariachi este ladito No, pero igual tú y la niña no hay problema Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti